Y salió el sol y se escondió la noche y nos sorprendió Un nuevo amanecer para celebrar la vida, para curar las heridas Y descubrir a aquellos que ni conocías Para abrir la mente y nuestro corazón que siente Esta es tu casa, tu casa es el mundo Y salió el sol y se escondió la noche y nos sorprendió Un nuevo amanecer Alumbremos el camino, queda mucho por hacer Que la vida quiere renacer En los barrios, en las calles, en los bosques y en los mares Mi casa es el mundo Y cantarás Y llorarás Y reirás Y soñarás Y abrazarás Y acogerás Perdonarás Perdonarás Y amarás Y salió el sol y se escondió la noche y nos sorprendió Con nuevo amanecer Y los barrios, en las calles, en los bosques y en los mares Mi casa es el mundo Entra en tu casa Tu casa es el mundo Entra en tu casa Nuestra casa es el mundo Y la vida quiere renacer Y la vida quiere renacer Y la vida quiere renacer Lás brasa Tú Gracias por ver el video.